Ay que pena me dan los apaches, siempre la misma historia, estoy encantada de escuchar eso Mira Fabi Apache, yo soy la mejor, la mejor luchadora que pueda existir en México Por eso, yo te reto por este campeonato de reina y de reinas Y también a tu papá y a Mari, porque no nos quedaron esos campeonatos Estaba lastimada, por eso mi hermano el oriental os entregó Y esos campeonatos van a estar aquí los dos Porque este año es mi año Pimpinela, por favor, me da lastima, como andas pobrecita de ti Y donde quiera que te veo yo te arrastro, te pego ya La verdad ya no, ya no quiero hacerte nada Porque me das lastima, porque yo soy el número uno Y cuando quieras nos podemos enfrentar mano a mano, cabellera contra cabellera Aquí estoy para servirte La lucha de hoy es la que me preocupa ¿A ti te preocupas? La verdad pues, a la vez sí, a la vez no, porque tú sabes antemano que nosotros somos mucho mejores Claro, o sea, no traemos rivales, o sea, Cintia Moreno y Polvo de Estrellas Mira, la verdad, Cintia ha estado pidiendo oportunidades de campeonato mixto Campeonato reina de reinas, que es la reina de reinas Y quiere ser ruda Por Dios, o sea, mira, si María la mandó una vez al hospital y yo la voy a mandar otra vez Porque la verdad no sirve para mí Yo tampoco, porque tú eres la reina de reinas Claro Pero yo también tú quieres apoyar con Polvo de Estrellas Pero no, ay, ¿qué, qué, qué? Tomo una cita, le cae a quien le cae a todo lo que da Hacemos la libertad Y yo la mejor exótica, le cae a quien le cae Cuídense por vos ¡Gracias!